Nosotros vamos a seguir con estos festejos de Luis Centenario porque en la previa al inicio de las actividades centrales Mario dialogó con Sonia de Castaña. Como se dice, impecable, bellísima como siempre, elegante seño Sonia, estamos haciendo recorrida. ¿Te agarramos con el fiambre en la mano o con...? Sonia, feliz día a la patria. Me imagino cerrando cuatro días de festejo para vos como coordinadora, mucho orgullo, mucha satisfacción. Total, total. Y mucho placer de trabajar en conjunto y en equipo. Que eso para nosotros es lo más importante porque esto se puede lograr entre todos. Imaginate que una sola persona o dos personas no pueden hacer esto. Entonces eso es lo bueno. Y ver la alegría de la gente, las ganas, el empeño que han puesto en adornar sus stands, en agregarle detalles, detalles de nuestra historia, de nuestro pasado, de lo que somos en realidad, ¿no? Que nos identifican. Eso es maravilloso. Lo único que nos falta es que el dios Febo asome y nos dé un poquito más de calor y de luz. Pero el sol no salió, pero la gente le está dando sol a esta fiesta. Está irradiando. Le está dando calidez. Calidez. Aunque esté el viento del norte o del sur o del oeste, pero nosotros estamos acá plantaditos, derechitos y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que resurja hoy 9 de julio como el mejor nunca. Como el que nunca pudimos a lo mejor tener, pero el haber logrado que toda esta gente esté compactada, compactada y con ganas, bueno, yo creo que ya ese es el sol que vos decís. Y creo, hasta te trajiste a la familia, a tu esposo Rubén, a uno de tus hijos de oro que están asando y colaborando también para Juan Supe. Sí, vos sabés que Diego está asando dos costillares, uno para Juan y otro porque no habían encontrado asador las chicas de Semilla de mi tierra. Así que bueno, vamos a ver cómo sale el sabor. Las ganas son concretas y auténticas, pero vamos a ver el gusto. Sonia, nuevamente feliz día a la patria y a seguir disfrutando de esta jornada. Gracias, gracias igualmente para vos y para todos los que están escuchando o están mirando tu programa.